Bienvenidos amigos de Atacupress a un nuevo video de Hanyo no Yashahime, el episodio de hoy elevó al máximo el hype por el ship de Riku y Towa y ha vuelto loco al fandom, pero ojo que hay muchos más misterios que hemos descubierto sobre el origen de Riku y su verdadera identidad, así que en este video discutiremos también algunas teorías sobre la relación entre Kirin Maru y Riku. Si les gusta Inuyasha y Yashahime recuerden suscribirse a Atacupress, pueden convertirse en miembros del canal para obtener más beneficios, les dejo toda la información en la descripción por aquí abajito. Ahora sí, empecemos, como siempre primero repasamos la trama y luego vamos de lleno con las teorías. Todo comienza cuando vemos un recuerdo de Riku sobre el origen de las perlas, Inu no Taisho está débil y dos de los cuatro peligros sugieren ir a atacarlo. Kirin Maru quiere una batalla con honor por lo que nuestro viejo sabroso es todo un yokai decente. Kirin Maru le ordenó a Riku buscar hierbas medicinales para la salud de Inu no Taisho, sin embargo Riku llegó tarde y el gran demonio perro ya había muerto. Cuando Riku le va a contar esto a Zero, ella se muestra triste, llora y habla de que se hizo realidad la profecía de la perla de Shikon. En esta época Riku parece literal una marioneta por las reacciones que tiene y es testigo del deseo de Zero a la perla de Shikon. Sus lágrimas se convierten en las perlas arcoiris y estas tienen su poder demoníaco y el poder de la perla de Shikon. Zero además afirma que ya no es una demonio y su corazón deja de llorar por la muerte de Inu no Taisho. Luego de 200 años Riku sigue en búsqueda de estas perlas para devolvérselas a Zero quien fue quien lo cuidó según nos comenta. Era una noche de luna nueva y Towa perdió su poder yokai y se convirtió en humana y en una conversación con la anciana Kaede ella revela que Rin desapareció luego de un tiempo después de dar a luz. Tampoco cree que esté viva pero bueno luego se van a dormir y Towa sueña con la mariposa de los sueños e interpreta que su madre quizás sea la mujer del árbol. Aquí vemos claramente que la mariposa le quita algo a Setsuna y luego se lo da a Rin cuando ya está en el árbol. Ya antes habíamos hablado de la teoría sobre que Setsuna y Rin se conectan justamente porque una pierde los sueños que es Setsuna y esto sirve como de alimento entre comillas para que Rin no muera pero obviamente sigue dormida. Towa entonces despierta, ve a la mariposa y se dirige al árbol de las edades. Aquí recuerda que en 500 años se construirá el templo de la familia Higurashi. De pronto en el bosque ve unas luciérnagas de invierno y la sigue. En este lugar aparece Riku y tienen una charla sobre su pasado. Riku le habla sobre la señora que lo cuidaba y de su amo quien admiraba mucho las estrellas. Se alejó de él porque ahora buscan lo mismo y le confiesa que quiere las perlas arcoiris y que estas son las lágrimas de esa señora que lo cuidaba. Luego de eso viene la escena épica que nos adelantaron en el capítulo anterior y es cuando llega Totetsu y Riku se molesta porque estaba interrumpiendo su cita con Towa. Totetsu lo ataca y Riku queda herido por la espalda y curiosamente la sangre forma un corazón que es algo súper épico también. Towa se entera que Kirinmaru era el amo de Riku y que lo echó pero sobrevivió hasta ahora gracias a la señora esta que lo cuidó. Después tenemos otro momento hermoso porque Riku dice que no logra entender por qué protege a Towa y ella se sonroja. Él cree que si la quisiera ya la habría asesinado porque recordemos que dice que sólo mata a quien ama y Riku piensa que no entiende el amor porque es una marioneta. En ese momento Totetsu vuelve a atacar y luego aparecen Setsuna y Moroha para salvar el momento. Totetsu intenta escapar pero Riku acaba con él y se lleva su perla. Al regresar Riku abraza a Towa porque temía que hubiera sufrido algún daño y Towa dice que no sabe nada del amor pero sí sabe que él le gusta. Luego de eso dejando a su hermana y prima sorprendidas y a todos nosotros igual le entrega su perla plateada. El capítulo acaba cuando Towa se da cuenta que quizás esa perla puede ser usada en su contra y ahora la quiere de vuelta. Mientras tanto Moroha está feliz porque tiene la cabeza de Totetsu y así podrá pedir una recompensa. Sólo imagínense qué haría el amo bonito al descubrir que su hija le entregó la perla a Riku luego de que él la robara y se la dejara cuando era sólo una bebé. Ahora pasemos a los puntos clave del episodio. Quiero empezar con la relación de Riku con los cuatro peligros y se nota que todos lo detestan pero me parece muy curioso lo que dice Totetsu. Primero menciona que Riku debería estar muerto así que acaso Zero le salvó la vida cuando Kirin Maru lo echó y si fue de esa manera ¿por qué lo hizo así? Luego Totetsu es claro al decir que Riku es un traidor y también menciona que quizá tenga el mismo sabor que el amo Kirin Maru y esto también lo menciona Setsuna después al decir que huele como Kirin Maru. Lo segundo está relacionado al poder de Riku. Lo que tiene como arete entonces no es una perla es parte de su poder realmente al inicio uno podría pensar de que se trataba de una de las perlas arco iris pero ahora queda clarísimo que tenía ese arete incluso antes de la creación de las perlas pero ¿de dónde viene ese poder? es algo que todavía no descubrimos. Por ahora vemos que puede moldear los elementos y por ejemplo puede hervir el agua en un instante con su poder para tomarte y luego también vimos que hace aparecer su espada que él puede teletransportarse se podría decir y por cierto fue súper genial ver a Riku pelear con mucha creatividad usando su poder. Otra cosa que me generó curiosidad es que Riku dice que las perlas nunca estuvieron juntas según la traducción de Crunchyroll pero cuando fueron creadas obviamente lo estuvieron además cada uno de los cuatro peligros tenía una perla en su poder entonces la mayoría si estuvo más o menos junta cuando todos por ejemplo compartieron una misma habitación así que eso todavía me genera un poco de confusión pero bueno en cuanto al origen de Riku él dice que es un buen imitador y Towa le está enseñando a que él puede ser él mismo pero él insiste en definirse como una marioneta. Esto me hace acordar mucho a la serie de Inuyasha especialmente a la historia de Naraku y sus encarnaciones y sobre esto vimos que la perla de Shikon estuvo cerca de Kirinmaru durante esta época hace 200 años por lo que no sería raro que Kirinmaru también haya pedido deseos a la perla y haya determinado crear encarnaciones y una de estas sea Riku. Esto descartaría obviamente que él sea su hijo o quizás un familiar directo además aquí tiene sentido que él sea su sirviente más fiel porque es parte de él y esto probablemente tenga un costo y aquí podría entrar quizás ese ojo que no nos muestra o quizás su razonamiento tan frío y su corazón sea parte de Riku. Además Riku podría ser algo así como un pinocho o parte de su alma como si fuera un horocrux de Harry Potter y creo que aquí podríamos armar varias teorías a partir de las pistas de hoy así que dejen sus ideas por aquí abajito en los comentarios por ahora yo apoyo la idea de que es una encarnación porque además es un tema que hemos visto en Inuyasha y puede ser que poco a poco de esta forma Riku vaya ganando un corazón y por lo tanto pueda ir tomando decisiones propias. Ahora que viene en el episodio 21 la trama va a seguir súper interesante veremos a una mujer llamada Otsuyu que quiere robar el poder del sello que ha ganado el monje Miroku en su entrenamiento luego Setsuna reconoce esos ojos como los que la observaban cuando dormía al rato somos testigos de que Setsuna pierde su sello y la tendremos como Yokai. Además por primera vez la vemos con alas de mariposa en su espalda y no sé si estoy alucinando o esa mujer se parece demasiado a cero. La he buscado en la wiki de Inuyasha y yo no recuerdo a ese personaje antes veo que su nombre se relaciona con una leyenda japonesa de esas de terror pero bueno no tiene el rasgo Yokai propiamente dicho pero si una apariencia color de ojos hasta el peinado y los accesorios de mariposa muy muy similares al de cero recuerden que cuando cero perdió su poder yokai sus marcas en el rostro también desaparecieron entonces me pregunto acaso cero dividió su poder en dos personas o es que es ella misma haciéndose pasar por otra será que cero no es la responsable de todo el cuento con la mariposa acaso cero que ya no es una yokai y obviamente no fue ni será una humana es el peligro que podría estar muy cerca del propio Kirin Maru según la profecía de la perla de Shikon en el avance también vemos una cicatriz de Kirin Maru y la pregunta es quién se la hizo acaso fue Riku cuando se fue o será de alguna batalla que no hemos visto todavía en el otro avance vemos a estos viejos sabrosos o sea Inuno Taisho y Kirin Maru y luego aparece cero así que por primera vez lo vamos a tener también a Toga en la serie y esto va a ser increíble así que no podemos perdernoslo se viene lo bueno Inu fans además que tendremos a la otra gemela de miroku y esperemos ahora conseguir más información sobre su familia les confieso que todavía no soy parte del club de fans de este ship entre Riku y Towa pero sí que el episodio de hoy me está tentando muchísimo aunque quiero esperar un poquito más para tomar una decisión están súper invitados a dejar comentarios y para los que siguen otaku press por clear card creo que mañana tendremos un nuevo vídeo sobre el nuevo capítulo del manga yo ahora más bien me acordé un poco de Kaito cuando escuchaba Riku hablar porque es como una personalidad nuevamente de que no entiende el amor y bueno ya veremos qué pasa con esta relación así que los dejo por ahora y nos vemos la próxima semana chau chau